En privado y de manera sospechosa, los dirigentes sindicales del Magisterio se reunieron en el Palacio de Gobierno de Coahuila para entregar 10.000 computadoras portátiles a los maestros de la entidad. Dirigentes sindicales de las secciones 5, 38 y 35, esta última con representación en Torreón, se reunieron para recibir parte de las computadoras que les habían prometido desde hace meses. La única diferencia es que las que se entregaron no son las que prometió el Gobierno de Coahuila para los maestros, pues según los dirigentes sindicales, éstas se compraron con recursos federales y de un fideicomiso. Estos son los recursos que se gestionaron desde hace 10 años por gestión de la organización sindical, pero hay que recordar que en el Estado de Coahuila existe el compromiso con el Gobierno para que quienes no alcancen con este recurso, con recurso propio del Estado, se pueda resolver también esta necesidad. De acuerdo con los líderes del CENTE, aún están pendientes 25.000 máquinas que no se sabe cuándo serán entregadas. Esta primera etapa se cubre con el fideicomiso firmado por el CENTE Nacional y en él participan recursos también del Gobierno Federal y Gobierno del Estado. ¿Y cuánto es el CENTE? No, son alrededor de 70 millones de pesos en esta primera etapa. La mayoría de los profesores salió con las manos vacías del acto que se realizó a puerta cerrada. Sin embargo, algunos que salieron con su PC en la mano dijeron que sería una herramienta fundamental que podría mejorar su desempeño. Pues es un instrumento más que vamos a utilizar en las aulas, que de acuerdo a la tecnología pues es una habilidad más que podemos facilitar la educación. Las 10.000 computadoras serán distribuidas de manera proporcional entre las tres secciones de maestros en educación básica. De entrada son para educación básica, es decir, maestros desde preescolar hasta niveles especiales y en las siguientes etapas se atenderá a los otros niveles. Gracias. 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 Gracias.